La fiebre de los cines Warner se ha desatado y el público se pregunta ¿Qué tienen estos cines de especial? Supersales y pantallas gigantes ¿Y qué me dices del sonido envolvente? Visión perfectamente probada desde todos los ángulos Butacas muy cómodas Toneladas de comida y a cualquier hora Sesiones matinales y de madrugada Y día del espectador Descuentos a mayores Y estudiantes Y además puedes comprar tus entradas a través de todos estos sitios AvaCocinebox, cada día una aventura diferente ¡Nos vemos en los Warner!